Desde hace seis días se viene presentando un vertimiento de lixiviados del lavado de café cuyas correntías llega a la quebrada Los Monos, veredas Garcés Bajo y cuyo afluente pasa a la quebrada La Laja. Según el denunciante, el señor presidente de la Junta Comunal de la vereda Garcés Bajo dice que no se sabe la procedencia exacta de dónde viene pero dijo que ya se hizo la denuncia a la alcaldía y la CAS. La quebrada La Laja es una quebrada donde prácticamente todo el municipio y tal vez algunos otros municipios también dependen de esa quebrada para el consumo tanto el casco urbano más que todo. Entonces se ha venido presentando ese problema más o menos desde el viernes pasado que ha venido apareciendo esa contaminación. Pues antes no, llevamos más o menos casi cuatro meses de cosecha de café y hasta ahora aparece esa situación. Sobre el tema ya tuvo conocimiento la Administración Municipal. Su alcalde, Hernando Borges, informó que a través de un profesional del área ambiental se hizo visita técnica y se informó a la CAS sobre el caso. Una vez obtuvimos conocimiento a través de las redes sociales porque quiero manifestar que formalmente ante la Administración Municipal no se formuló ninguna queja. Pero una vez nos enteramos por las redes sociales de la situación que se estaba presentando en uno de los afruentes que conduce a la afruente principal del municipio que es la quebrada La Laja de una contaminación que se estaba realizando por el tema de la oxididad del café. El ingeniero ambiental que tiene la Administración Municipal el día viernes se desplazó hacia el sector donde se estaba realizando la posible afectación. Hizo verificación, hizo trabajo de campo, con lo cual se puso el conocimiento de la Corporación Autónoma de Santander sobre la afectación que se está presentando sobre uno de los principales afruentes del municipio de Pinchot. La Corporación Autónoma junto con el ingeniero ambiental de la Administración Municipal realizaron visita técnica al sitio donde se está presentando la afectación y ya se inició un proceso sancionatorio administrativo sobre el cual se deberá referir directamente a la Corporación Autónoma sobre uno o los predios que están realizando esta práctica que desde luego afectan el medio ambiente y desde luego que afectan el principal afuente que surten los acueductos de la parte baja del municipio de Pinchot. El mandatario insistió en que este es un asunto administrativo de la CAS. Es un tema, digamos, que a nivel coercitivo y a nivel sancionatorio pues es competencia exclusiva de la Corporación Autónoma. Nosotros como municipio lo que hicimos fue poner en conocimiento, hacer el acompañamiento, pero digamos que ya el tema sancionatorio y demás lo realiza la Corporación Autónoma. Con lo cual sé que se hicieron todos los requerimientos, la solicitud de suspensión inmediata de esta práctica que se está realizando y pues esperamos que la comunidad entienda que estas fuentes hídricas a todos nos favorecen y que tenemos que conservarlas, que tenemos que cuidarlas, que es un tema de conciencia, y es un tema que de pronto no por el manejo de los lixiviados de manera rápida lo hagamos de esta manera. Hay que buscar otras alternativas para darle otro tratamiento a los residuos del lixiviado, pues la política del momento es cumplirle al medio ambiente, insistió el alcalde de Pinchote.